Anoche en la legislatura se presentó la boleta electrónica, un sistema que pretende, tiene como principal objetivo, facilitar el voto a los ciudadanos, sobre todo porque es un sistema innovador y porque de esta manera también nos evitaríamos las boletas sábanas, esas en las que usted se pierde ya con los distintos candidatos entre los que tiene para optar. Vamos a conocer distintas opiniones al respecto. Es una propuesta clara, una propuesta que debemos evaluar y que por supuesto en el marco del acuerdo y de los consensos de los partidos políticos se va a implementar o no, es una decisión que la debemos tomar entre todos. ¿Esa decisión política se va a discutir este año, vicegobernador? Bueno, todo si hay acuerdo político las discusiones se ponen en marcha, o si no, seguramente pasará para otro momento. Las explicaciones fueron claras, el método seguramente va a ser auspicioso y se va a analizar. ¿Hay interés por parte del Ejecutivo? ¿Ha charlado con el gobernador para buscar este modo de votación? No, 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 con el gobernador todavía no hemos conversado, esto es una propuesta de un poder del Estado, del Intendente de la Ciudad Capital. Nosotros hemos gentilmente ofrecido este lugar a efecto de que se dé la explicación. ¿Usted lo conforme con la disertación? Sí, pero lógicamente, insisto, tenemos que analizar el marco del consenso y del acuerdo de los partidos políticos. ¿Se viene un año donde se va a hablar mucho de reforma electoral? Sí, supongo que sí, supongo que sí, pero tal vez el mecanismo que nos quede más a mano y más fácil al cual arribar es el de la emisión con boleta electrónica, que es el que estamos impulsando en el Consejo Deliberante y que pretendemos que, bueno, que todos podamos aprender también. ¿Se va a poder implementar este sistema, el de boleta electrónica? Es fácilmente implementable, no necesita correcciones en ninguna naturaleza, es solamente a nuestro sistema tradicional, antiguo por cierto, sumarle un componente, componentes de tecnología moderna, de tal manera que permite una emisión de voto más ordenada, más transparente y también con impacto de otra naturaleza. No vamos a necesitar imprimir uno o dos millones de boletas en cada oportunidad, sino que cada elector imprime su propia boleta, la arma y la imprime en el momento de emitir el sufragio. Después, el resto respeta los mecanismos tradicionales de escrutinio provisorio, escrutinio definitivo, a cargo de los fiscales, con participación de todos. Es muy interesante, es un sistema muy moderno y realmente nos va a agilizar, agilizaría muchísimo el servicio. Lo cierto es que, claro, a nosotros, a la Junta Electoral nos plantea un gran desafío porque, evidentemente, se va a necesitar una gran capacitación de los operadores del sistema, no solamente capacitación al pueblo votante, digamos, sino una gran capacitación de la gente, de la Junta Electoral, de las autoridades de mesa para su operación. Eso lleva tiempo.